El inicio de una serie sobre este tema que afecta al globo terráqueo y nos afecta a nosotros, sobre todo a los países, no solo subdesarrollados, sino que no producimos petróleo y nos ponen en una situación difícil, que nosotros tenemos que tratar de buscar soluciones. Vamos a ver cómo hacemos una dinámica en estos minutos que nos quedan y que podamos desarrollar todo esto. Primero recibimos a Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía en el pasado gobierno. Es así, señor Iván Ruiz, Juan Ariel Jiménez, economista entre sus estudios superiores, se destaca una maestría en Harvard Kennedy School, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo entre el 2015 y el 2020. Bienvenido, Juan Ariel Jiménez. Brillante Juan Ariel, por demás, hijo de Felucho Jiménez, ¿no? ¿Diceño? O sea que viene... Felucho es padre de Juan Ariel. Es padre de Juan Ariel, así es. Y del otro lado, del otro lado tenemos a Fernando Abreu. Es así, don Iván Fernando Abreu. Emprendedor, abogado, fundador, única vía. Actualmente se desempeña como encargado de análisis económicos en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes de República Dominicana. Fernando Abreu, bienvenido. Dos jóvenes brillantes nos van a hablar por Zoom en una dinámica que ojalá pudiésemos hacerla lo más entendible posible a la mayoría de las personas. Juan Ariel, quiero empezar contigo. Esto del petróleo, del combustible, es el gran dolor de cabeza de todos los países en el mundo. Pero sobre todo, como decía, de los países subdesarrollados y que no producimos petróleo. Hace unos años se produjo, se le insertó un impuesto para pagar la deuda externa como uno de sus partos, uno de los impuestos más caros en el mundo. No sé si más, ¿no? Y sí se manejó algo. Había una campaña que cuando sube, sube y cuando baja, baja. Pero hubo momentos que cuando bajó a 40, a 30 dólares el barril, no bajó en la misma proporción. Quiero empezar por ahí. Juan Ariel, bienvenido a la telerealidad. Muchísimas gracias. Aquí disfrutando de la telerealidad. La verdad es que se pasa bien con ustedes. Miren, quizás explicar un poco, cuando uno compra un galón de gasolina, ¿qué está pagando? Paga básicamente tres cosas. Paga el costo de producción de lo que uno está adquiriendo. Eso es medido por el precio paridad de importación. Paga también los márgenes, dígase, ese dinero que cobran cada una de las empresas que intermedia en el proceso. El transportista que va y busca la gasolina a la terminal de Refidonza o al puerto. El distribuidor, que es cuando uno va a una bomba de gasolina per se. Esos son los márgenes. Y también el dominicano, cuando adquiere gasolina, paga impuestos. Estos son básicamente los tres componentes. Entonces, ahora mismo, República Dominicana, en el precio actual que tiene, está pagando cerca de 54% del costo per se de eso que está comprando, que es la gasolina. Ese líquido que permite que corre el carro, por así decirlo. Está pagando. Y que se prende un estufo en una casa. Y que se prende. Bueno, por ahí también se usa el gas propano. Pero que también está pagando ahora mismo, en esta semana, un 32.2% de eso que está pagando en impuestos. O sea que de los 270 que cuesta la gasolina regular ahora mismo, hay 87 pesos que se paga de impuestos. Y podemos hablar de la historia de todos esos impuestos. Y paga los márgenes, que es 41 pesos, para poder pagar, insisto, al distribuidor, al transportista, al comercializador. Así es que está distribuido. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Lo mismo que está pasando en la mayor parte del mundo. Como aumenta el precio del petróleo a nivel internacional, pues obviamente eso se ve reflejado en que esa materia prima que se utiliza aumente y en una menor medida en que también se producen aumentos tanto en los impuestos, porque han aumentado los impuestos, el monto en pesos, y aumento en los márgenes que se dispusieron a finales de 2020. Bien. Fernando, ¿cuál es la tesis de ustedes? La gente ha atacado mucho a este gobierno porque cuando eran oposición atacaron mucho este asunto del costo del combustible y que los impuestos estaban muy altos y todo eso. Ahora han asumido, se han encontrado con una realidad, porque esa es la verdad, de que se han disparado el precio del barril de petróleo y evidentemente el país no puede asumir totalmente ese déficit para compensar a la gente, ¿no? Pero, ¿es que no se ha explicado bien esto o realmente qué es lo que el gobierno actual busca como manera de paliar un poco esto? Las críticas antiguas no es que estaban de todo mal, de hecho son ciertamente justificadas a cierto nivel y voy a explicar esa parte luego, pero para comenzar, para iniciar. Sencillamente, el precio actual es la aplicación correcta de la fórmula actual, preciso con la palabra actual. Y para dar un buen ejemplo, en el 2013, la última vez que el barril y el galón acá en República Dominicana superó los 260 pesos, el barril estaba casi igual que ahora a 96 dólares, el WTI, por ejemplo. Y, sin embargo, el dólar estaba a 42, con precios similares al actual. Ahora, con un barril similar en casi 93 dólares y el dólar a 57, mucho mayor, más de 35% más, está en un precio similar. La premium, por ejemplo, está ahora en 287, etc. Eso te dice a ti que la aplicación de la fórmula está muy correcta. Ahora bien, ¿dónde es que está el megollo del asunto? El problema parcial que existe es en la fórmula en sí, en la fórmula actual en sí. Y esa fórmula, precisamente, el Estado, el Ministerio de Industria y Comercio, la está proponiendo cambiar. Incluso ya se ha anunciado y pronto van a anunciar, no puedo decir la fecha exacta, pero pronto se van a anunciar cuál es esa reforma actual. Y ahí es que viene, que hay cierta, y aquí incluso se invierten los papeles, porque es la oposición que defiende la fórmula actual y que nadie, ni Guariel ni nadie, ¿tenemos rato dándole vuelta a la fórmula actual? No, sí, porque voy para allá. Es duro. Voy para allá. Es la oposición que sigue con esa fórmula, defiende esa fórmula. Y es esta alimentación la que está promoviendo cambiarla. ¿Cuál es el problema? Vamos allá al medio del asunto. La fórmula prácticamente es un tipo de control de precios fluctuante, indirecto. Y los controles de precios, lamentablemente, no funcionan. Hay cuatro mil años de evidencia, hay cuatro mil años de evidencia. Y hay un libro sobre esto, desde la Mesopotamia actual, pasando por Roma, pasando por la Revolución Francesa, etc. Nunca ha funcionado en ningún lugar. De hecho, casi todos los mainstream economistas están de acuerdo con los controles de precios, no funcionan. Y voy a poner al quien dice, ay Dios mío. Perdóneme, perdóneme, viceministro, ¿no? Perdóneme, mire, tanto el PLD como ahora el PRM han elevado un malaya de justificación, una montaña enorme. No se preocupe, déjeme. Perdóneme, perdóneme. Pero no se preocupe, déjeme por ejemplo. Voy para allá. Es el Océano Índico y Atlántico junto de justificación. Díganos, tenemos diez minutos. Vamos a tratar de agotar este tiempo. Diez minutos. Díganos, por favor. Díganos, por favor. No, perdóneme. Pero déjalo que abre. No lo maltráne. Díganos, por favor. Tiene que, si no, así no se puede. Es lo que se está yendo a Tata. Me tiene que dejar. No, yo estoy explicando. Estoy explicando el por qué. Vamos a ver adelante, Fernando. Si usamos, por ejemplo, el ejemplo de Panamá, el Panamá, por los últimos diez años, hasta ahora, que comenzó a fijar el precio ahora en el 2020, pero anterior a eso, Panamá tenía un precio muy por debajo a todos los países SICA. O sea, a todos los países que no producen pretorio, igual que nosotros, que están en Centroamérica. Tiene un precio que era cercano a la mitad a la actual. De hecho, tengo hasta la gráfica acá y la puedo mostrar. Y no solamente eso, sino, bueno, no me va a dar tiempo para explicar las razones teóricas, no solamente de evidencia impídica, que ya expliqué la evidencia, puse un ejemplo, también hay razones teóricas, no me ha dado tiempo. Pero aquí en pantalla pueden ver, no sé si se ve, cómo el precio de Panamá era mucho menor a el de la República Dominicana. Y de ahí, es cierto que tienen menos impuestos, pero eso solamente explica un 70% de la razón, porque el impuesto de Panamá es un 37.5% respecto al que tenemos acá. Usted está perdiendo una gran oportunidad. Pero, pero. Mi estimado, mire, usted está perdiendo una gran oportunidad. Usted está perdiendo una gran oportunidad de explicar algo sencillo, entendible. Estoy, no, no estoy. Pero comparar con otros países es importante. Creo que se hizo en frontales como está en varios países de América. Estoy explicando el por qué se está reformando y se debe reformar. Y esta es mi única crítica a la oposición. Quienes no han propuesto reformarla es la oposición. Por ejemplo, no es tan personal con Ariel, pero ayer, antes de ayer, te vi en una entrevista. Y las soluciones que tú diste no era reformar la fórmula, no era bajar impuestos, sino era dar más subsidios, subsidios focalizados, como tú bien dijiste. Y también, incluso propusiste incrementar el precio a propósito, a largo plazo y a mediano plazo, con la finalidad, y eso salió de tu boca, en encabada, con la finalidad de desentivar el vehículo privado y todo el sistema público. Eso, eso, bueno, eso te envidió. Te envidió, de hecho, está subido, está encabado. De un segundito, Fernando, sobre ese mismo, nuestro abogado de cabecera quiere decir algo. Fiaio. Saludos, Juan Gabriel. Saludos, Fernando. Fiaio, ¿qué tal? Yo creo que el problema sí está en... El problema sí es mucho más complejo del que está señalando Fernando. El problema no está en la fórmula. El problema está en el sistema tributario, sobre todo el que aplica a los hidrocarburos. Así es, exactamente. Entonces, yo lo voy a resumir básicamente, porque la gente todavía no ha entendido por qué sube y por qué baja. Es más, yo he entendido que, fuera de la explicación, como bien hizo Juan Ariel, el problema es que nosotros le aplicamos cuatro impuestos a los hidrocarburos, porque nosotros no producimos, no producimos petróleo. Por lo tanto, inclusive, el petróleo que refinamos es solamente el 25% de lo que se consume en República Dominicana. Así es. Eso significa eso. Eso significa que nosotros estamos grabando con un impuesto desde el 2000. Estamos grabando con un impuesto que al día de hoy, porque eso cada trimestre se actualiza con los precios de índice al consumidor, son cerca de 100 pesos. Pero además, tenemos un atalón de 16%. Pero además, Iván, le pusimos, en el 2006 le pusimos 5 pesos más, pero en el 2012 le pusimos 3 pesos más. Oye, ¿para qué? Para gastar el dinero, el 25% de lo que entrara, para reformarle todos los carros al parque vehicular, del vehículo, así mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso solamente es el 10%. Yo sé que a veces el gobierno no sabe cómo... No, pero señor, una cuestión de visión. No, Iván, cerca del 10% de los ingresos tributarios solamente son los hidrocarburos. ¿Qué significa eso? Y además, importante que la gente lo entienda, el precio del hidrocarburos, sobre todo el impacto de los impuestos, crea lo que se llama una espiral inflacionaria. ¿Qué significa eso? Que si suben los impuestos a los vehículos, si suben los que pagamos por combustible, sube todo, porque es lo que nos prende aquí. La cadena. Entonces, ¿qué pasa? Porque si tú quieres realmente reformar, hacer una reforma integral, lo primero que tú tienes que atacar es el tipo de impuestos que graban el consumo, Iván. Una pregunta ahí mismo. Pero déjame terminar, déjame terminar de cierto. Lo más importante. Y también reformar la fórmula. Lo más importante. Tenemos la superamá completa de dos horas. Nadie está hablando de fórmulas. Aquí lo que tenemos que hacer es quitar el impuesto al hidrocarburos. ¿Cuánto costarían los impuestos? Perdón, perdón. Quitar los impuestos. Oye, ¿cómo es? ¿Y cómo se paga? ¿Y te voy a decir de dónde? ¿Y te voy a decir de dónde? ¿El gobierno ha reconocido? El gobierno, pero eso lo ha reconocido hace 20 años. Que hay un 60% de evasión del ITEBI, perdón, del impuesto sobre la renta y un 40% de evasión del ITEBI. ¿Qué significa eso? República Dominicana tiene ingresos de 800 mil, 2022, 800 mil millones de pesos. De los cuales 440 mil van a entrar por impuestos sobre la renta y cerca de, perdón, por ITEBI y cerca de 240 mil por impuestos sobre la renta. Oye, tú logras simplemente apretar lo que tiene que ver con el tema de evasión y va a reducir un 10% la evasión del ITEBI y un 10%, un 10%, no es quimérico, no es un sueño, un 10% la evasión del impuesto sobre la renta y tú tienes 60 mil millones de pesos, ¿qué es? 10 mil millones de pesos más de lo que nosotros recaudamos con todo lo que pagamos de combustible. Juan Ariel, ¿qué costaría? Yo quiero que me den dos minutos, nos quedan tres, pero vamos a ver cómo logramos cinco. ¿Qué costaría un galón de combustible? Vamos a hacer un programa completo de esto. ¿Qué costaría un galón de gasolina regular si le quitamos todos esos impuestos? Ay, no digan eso. ¿Cuánto costaría? La mitad. Mira, si al galón de combustible, que ahora mismo se paga en 270 pesos, le quitamos los 87 pesos que tiene de impuestos hoy en día. Pues obviamente estamos hablando de aproximadamente 193, 183 pesos, cuestaría mucho menos, pero yo coincido con Fiallo en que el tema, si lo vamos a atacar de raíz, tiene que ver con la fiscalidad y eso pudo bien debatirse en el pacto fiscal. Pudo decirse, mire, vamos a pasar de tener un sistema que depende de los ingresos tributarios del impuesto a la gasolina a otro tipo de ingresos, sea impuesto sobre las rentas, reducción de elevación, reducción del gasto. Pero me preocuparía si el ministerio está viendo el tema con liberalizar la forma de cálculo y que cada gasolinera pueda calcular su propio precio. Si es así, como estoy escuchando del ministerio. ¿Por qué no se hizo durante la gestión del PLD? Eso que estás diciendo que me parece interesante. A ver, pero déjeme... Eso que estás planteando. La fijación de márgenes, la fijación de márgenes, eso es un intenso incentivo a la competencia, porque tiene todo el mundo fijado el mismo precio, y a la innovación del sistema, de incentivo a ambas cosas. Lamentablemente, aquí no me va a dar tiempo para explicar todo lo que hay dentro de la zona. No, pero el martes próximo vamos a hacer dos horas. Pero, 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 Algo, yo no estoy diciendo que lo que se va a proponer va a ser una liberación total, o van a haber elementos, van a haber elementos así, pero hay que ver cómo se va a transformar desde la actualidad a que finalmente se deposite y se anuncie. Hay un proceso de cambio, y también, lo que sí sé que viene más seguro es que la composición de la fórmula, que actualmente está el free on board, el costo, seguridad marítima, etcétera, etcétera, eso sí se va a desglosar más, y se va a percibir de una forma más transparente. Ahora bien, no puedo entrar en detalles de qué, ni nada de eso, pero si se va a liberalizar completamente, de eso no estoy seguro. Esa es una de las propuestas que tiene. Ahora, esa es la que sí yo siempre he recomendado totalmente, precisamente por las razones que he dado, y también porque los... Necesito dos minutos al canal, por favor, para terminar esto. Adelante, adelante, para concluir, nos quedan estos dos minutos, que el canal nos va a ceder, lo estoy pidiendo en el aire, el martes próximo vamos a usar las dos horas del programa, y además de ustedes, si están dispuestos a también estar como invitados, vamos a tener unos técnicos, vamos a coordinar con Ivonne, unos técnicos apartidistas. Y Juan Uriere también tiene grandes números. Y vamos a tener gente también que circulan en las aristas. Porque no se va a poder responder ahora por el tiempo. Aquí se habla de cargas impositivas, y se puede hacer la similitud respecto a la reforma fiscal, al tema eléctrico. ¿Esas cargas se aplican para todos, o dónde está el nudo gordiano en medio de todo esto? Y se va, ahora el gobierno, creo que la semana pasada, tuvo que subir unos 500 millones, ¿no?, en financiar, en el... Pero entonces, eso se va a desmontar. Entonces, es lo que ha creado como una expectativa. ¿A cuánto vendrá el galón de combustible si el precio del barril se mantiene, como está oscilando, entre 93, 95 dólares? Ya finalmente esta parte, Fernando, que es la persona que está directa en el gobierno. Sí, 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 es cierto que mejorar la reforma no es la panacea. Puede mejorar algo, no es la panacea. también a futuro sería muy bueno en una reforma fiscal bajar los impuestos de combustible, de eso estamos totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que mejorar la fórmula puede resolver un poco el asunto, hay que ver que tanto se hace para mí, mientras más se liberaliza mucho mejor, por mis razones, por los precios, no son determinados de a dedo los precios son determinados por demanda y oferta y la demanda se compone por las diferentes preferencias las diferentes circunstancias de todos los agentes y el subsidio a los empresarios y el subsidio a grandes corporaciones multimillonarios a empresarios y corporaciones también eso hay que verlo que se creó en el gobierno pasado que no que no eso viene de Leónel del pólito Leónel y toda esa gente sí, así es, vamos a hablar claro porque aquí es lo que tenemos que buscar solución para el país, yo decía que solamente disminuyendo la corrupción que creo que está disminuida y también pensando un poquito disminuyendo un poco ese impuesto cobrando mejor los impuestos a todas las grandes empresas nosotros podemos hacer mejoras como país es que pensemos como país no como oposición y gobierno como país es ahora o nunca gracias ahora Juan Ariel tú te opusiste a a bajar impuestos de Dios los bendecidos gracias 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 Gracias.